¡Suscríbete! Y ahí continúa, ¿correcto? ¡Matiás Reis! ¡Excelente, mi alumno! No, momento, momento. Yo me voy a tomar el champán. Disculpenme. Es mi momento. No diría que su truco es hacer desaparecer el contenido. De eso se trata. ¡Claro, claro! ¡Racha! Yo voy a hacer desaparecer. Lo traduje mal. Voy a hacer desaparecer el champán. ¡A que no! ¡A que no! ¡No, no, no! ¡Atención! ¡Fondo Blanco! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bien!